780, Frecuencia Futbolera, sintiendo la camiseta. Hola Sebastián Fernández, bienvenido a Viva 780, la Frecuencia Futbolera. Y hablemos de lo que es el partido anterior. No, la verdad que sin duda la alegría de haber obtenido los tres puntos, que era lo que necesitábamos sí o sí. Ni hablar que hay cosas para mejorar siempre, así que bueno, esta semana a trabajar duro para corregir las cosas que tenemos que mejorar y ya preparar el partido que viene. Bueno, en lo particular, ¿cómo se sintió? Bueno, la verdad que muy bien. Para hacer el primer partido me sentí bien físicamente. Bueno, pero ya tengo que seguir mejorando, sobre todo en la parte física, seguir agarrando ritmo y creo que después bien. Lo importante que se ganó, como te dije, los tres puntos, que el equipo funcionó bien y eso nos deja más tranquilos a todos. ¿Es quizá, Sebastián, el punto de inflexión para comenzar a crecer el equipo luego de esa derrota imprevista frente a equidad de 4-0? Sí, Dios quiera que sea, como decís, el arranque de una serie de victorias. Hay que trabajarlo, como te digo, este partido ya pasó, ahora hay que trabajar fuerte, pensar el partido que viene, que va a ser durísimo. Y así van a ser todos los partidos. No podemos regalar nada a nosotros, tenemos que jugar siempre enchufados. Y bueno, ojalá que sí, que sea el comienzo de una linda seguidilla de triunfo, de lo que deseamos, pero bueno, no hay rival fácil acá, así que hay que preparar bien el partido. Lo vimos comenzando como extremo por izquierda, pero haciendo varias diaconales hacia adentro. Sí, bueno, traté de asociarme un poco con los volantes y con los delanteros que estaban ahí y se dio la situación para tirarse un poco para adentro, pero bueno, traté de hacer lo que el cuerpo técnico pidió y bueno, traté de hacerlo lo mejor posible. Y esto es cuestión de conocerse y solamente se logra en el entrenamiento durante la semana. Sí, ni que hablar, sumar entrenamiento, no hay otra. Y bueno, sumar entrenamiento y partidos, lo que le va dando el conocimiento de los compañeros, del equipo, del fútbol, de la casa, todo. Bueno, esto va rápido, Sebastián. ¿Ya piensan en Once Caldas? Sí, sí, ni hablar. Como te digo, ya ayer se descansó, se disfrutó lo que fue el triunfo, pero hoy ya con la cabeza puesta en el rival que viene, que son Once Caldas. Sabemos que es un equipo muy difícil, así que bueno, hay que trabajar bien ese partido. Es una ciudad de altura muy parecida a la ciudad de Pasto, o sea, que van a estar mano a mano en ese sentido, no va a haber inconveniente. Y es un equipo de los llamados grandes de Colombia, campeón de Copa Libertadores, que tiene esa facilidad de proponer en casa y quizá puede dejar espacios y eso se pueda aprovechar también. Sí, bueno, como equipo grande, como tú decís, va a salir a proponer. Y bueno, estará en la virtud de nosotros, saber aprovechar los espacios que dejen o no. Y como te digo, va a ser un partido muy complicado, muy complicado, así que hay que trabajarlo bien y prepararse para lo que va a hacer ese partido. Sebastián, te ha dado una buena impresión. En su debut, entendemos que recién ha llegado a la ciudad, tiene que aclimatarse, adaptarse al tema de la altura, al tema de la pelota, pero de entrada la sensación es muy buena en su presentación en el partido anterior. Bueno, más que nada me deja tranquilo, pero sé que esto hay que trabajar, no hay otro secreto que trabajar y trabajar. Y la verdad, lo más importante es que se ganó, que el equipo ganó y que, bueno, si pude colaborar con el equipo, eso ya me deja tranquilo. Gracias a usted, muchas gracias. Gracias a usted.